Tras darse a conocer el reporte anual sobre derechos humanos en el mundo del Departamento de Estado de Estados Unidos, en el que se retoman las alarmantes cifras de feminicidios, la impunidad, la militarización y la preocupante desacreditación del gobierno a los periodistas, medios de comunicación y organizaciones civiles, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó el hecho de que un país extranjero opine sobre los asuntos públicos nacionales. Nosotros no nos metemos a opinar sobre violaciones de derechos humanos en Estados Unidos, somos respetuosos, no podemos opinar sobre lo que sucede en otro país, entonces ¿por qué el gobierno de Estados Unidos opina sobre cuestiones que solo competen a los mexicanos? Cabe señalar que en el informe existe un capítulo dedicado a la directora de Notimex, la periodista San Juana Martínez, denunciada por trabajadores de la agencia por campañas de desprestigio, despidos injustificados y violaciones al contrato colectivo del trabajo. Para sustentar los datos del informe, el Departamento de Estado retomó la investigación de la organización Artículo 19 y Signal App, publicada en mayo del 2020, en donde se comprueba que la directora de Notimex estaba detrás de las cuentas de Twitter que atacaban a extrabajadores de la propia agencia. Al respecto, López Obrador utilizó su conferencia matutina para calificar como una organización conservadora a Artículo 19 y afirmar que ésta recibe órdenes del extranjero. Y resulta que esa asociación que se llama Artículo 19 está financiada por empresas extranjeras, hasta por el Departamento de Estado, una buena periodista. Y ese organismo 19, Artículo 19, está apoyado por el extranjero. Pero además, toda la gente que tiene que ver con Artículo 19 pertenece al movimiento conservador que está en contra nuestra. Ante la declaración del presidente mexicano, Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica, respondió que como toda organización no gubernamental, Artículo 19 tiene diversas fuentes de financiamiento, las cuales no influyen en la agenda de trabajo de la organización. En el mismo sentido, Rosana Reguillo, coordinadora general de Cigna Lab, el laboratorio del ITESO con quien Artículo 19 lanzó la investigación de San Juana Martínez, lamentó las declaraciones del mandatario mexicano en contra de Artículo 19. Esto fue lo que dijo para Ibero 90.9. Me parece no solamente un despropósito, sino una acusación muy peligrosa. Repito las veces que sea necesaria que en este país con tanta fragilidad de los periodistas y de los defensores de derechos humanos, como es el caso de Artículo 19, azuzar un discurso de odio, haciendo acusaciones falsas. Además, me parece muy, muy riesgoso y muy lamentable. Además, está el hecho de que el presidente desestima las evidencias que se presentaron de manera conjunta entre Artículo, Cigna Lab, que tengo el honor de coordinar el laboratorio del ITESO en la Universidad Jesuita en Guadalajara y de Aristegui Noticias. Fue una investigación hecha con muchísimo cuidado, con todo el rigor académico en el caso de nuestro informe técnico y me parece que acusar al mensajero y desestimar el mensaje sigue siendo la estrategia que se está usando. Yo apoyo totalmente el trabajo de Artículo 19. He tenido una relación con ellos tanto, digamos, profesional como personal con algunos de sus integrantes y la solvencia ética y la calidad de su trabajo son incuestionables. Además, hemos visto a partir de la mañanera, como se le llama, se incrementaron los ataques contra Artículo, contra Aristegui, contra Cigna Lab y contra mi persona de manera absolutamente injusta. Es decir, comprueban lo que estamos tratando de mostrar en el estudio. En entrevista con Ibero 90.9, Leopoldo Maldonado dijo que Andrés Manuel López Obrador pretende anular la importancia de la investigación señalando a Artículo 19. Mencionó que no extrañan los señalamientos del presidente, ya que, asegura, es la forma en la que opera contra las organizaciones. Lo que el presidente López Obrador hizo en la mañanera del 31 de marzo fue tratar de desviar la atención sobre un aspecto muy particular que es la documentación de los ataques perpetrados contra periodistas y extrabajadoras y extrabajadores de Notimex por órdenes de la propia directiva de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano. Pretende anular el mensaje desacreditando al mensajero. Quédate con lo mejor de Radar 90.9 y vuelve a escucharlo en vivo a partir de lunes de seis y media a nueve de la mañana.